Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Ergor Opeal y todas las buenas libros para cada uno de ustedes, vamos a este video de Gosema, comenzamos con esta publicación magro, totalmente, recuerde que él ha tomado la decisión de seguir compitiendo, clasificar al Ministerio Olimpia, yo estuve revisando unas historias de Gosema, le preguntaron ellos si quiere o tiene planes de clasificar al Ministerio Olimpia, la realidad no es fácil de asimilarla, lo cierto que el chico dice, bueno que si clasifica, bienvenido sea, pero tampoco lo está haciendo como buscando esa clasificación, pudiese ser, bueno vamos a ver qué sucede en algunas competiciones de más, para ver si logramos ese pase, pero no es algo que no tenga a él como quitándole el sueño, pero si ustedes analizan todo lo que ha venido haciendo Gosema en la categoría abierta, normalmente no se hace o no se toma ese tipo de decisiones, le explico, normalmente cuando un culturista de la categoría abierta gana su carnet de profesional, al menos que al otro día tenga lo que pudiese ser una competencia disponible para hacer el debut, debuta, de lo contrario, no todo el mundo hace lo que hizo Gosema, tres semanas después de haberse hecho profesional o haber conseguido su carnet de profesional, el chico, bueno, ya ustedes saben lo que hizo, nada más y nada menos en el E-Pro clase un cuarto lugar, donde está un competidor que ya había hecho un top dos en el Mister Olimpia, no solo Michelle Crimson también, y tenemos el caso de Andrea Buzzi, ya que ha clasificado al Mister Olimpia, aunque no ha hecho un gran papel en ese evento, el chico ya ha ganado competencia profesional, no se enfrentó asesivamente personas que recién comienzan en esto, el único que se le atravesó entre el primer lugar y su persona fue nuestro amigo Wellington, que bueno, viene a hacerse profesional hace aproximadamente un año. Claro, es cierto que el chico no nos deja sorprender, ustedes me preguntarán, pero ¿por qué eso es raro en la categoría abierta y por qué se dice que es raro allí y no es raro en el clasificio? Les explico para que lo puedan entender. Categoría abierta no hay límite de peso, entre más grandes de los competidores con unas buenas proporciones, buen condicionamiento, buenos cortes musculares, especulares, separaciones, instalaciones, con densidad, porque no necesariamente, amigo, porque usted esté enorme, se va a ver denso. Voy a buscarle el caso de, lo que pasa es que no tengo una fotografía por aquí, vamos a ver si me da chance rápidamente por aquí y lo vemos, Quinton Erilla. Ustedes van a ver este chico, es impresionante, mide como un 86 aproximadamente, está enorme, enorme, pero no es denso, amigos. Ustedes pueden ver aquí al chico, una increíble masa muscular, las pantorrillas son extremadamente enormes. Ustedes lo ven aquí, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo que tú no vas a ver denso ese hombre? Cuando él hace la dieta, amigos. Aquí tenemos esta fotografía del Vancouver Pro. Ustedes pueden ver a Ian Valier al lado. Observen la masa muscular de Ian al lado de él. Observen, a pesar de que el chico es bastante grande, observen que no se ve tan denso, pero eso se nota más cuando está al lado de otro. Vamos aquí, yo no sé si él tenga otra fotografía al lado de otros competidores. Vamos a echar un surfeo un poquito más abajo. No, no lo vamos a encontrar. No, no veo aquí. Se ve denso, pero el problema es que está en periodo de volumen. Una cosa es estar en periodo de volumen y otra cosa es estar montado sobre la tarima. No consigo otra fotografía que podamos compararlo con otra persona, pero ustedes pueden ver. Vamos a ver aquí este video rápidamente. Esto fue en el Texas Pro, donde aquí fue donde tomó la decisión de no querer competir más. Porque, bueno, estaba como de mal humor porque no estaba obteniendo lo que quería el pase para el Mister Olimpia y dijo que se paraba. No va a competir hasta el próximo año porque quiere de verdad crecer. Pero este es un caso, amigo, donde nosotros observamos lo complicado que la categoría abierta por lo que veníamos hablando de la densidad muscular y todo aquello. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ustedes me preguntarán, bueno, pero si ese chico aparentemente aquí se ve, vamos a buscar una fotografía. Bueno, ustedes vieron al chico posando en este momento. Aquí tenemos otro video posando a nuestro amigo Josema. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si el chico se ve más grande que Josema sin ponerlo a los dos al lado, ¿cómo puede ser que Josema debutando haga un cuarto lugar y el chico ya tiene tiempo compitiendo y el Texas Pro hizo un tercero? Y no pudo clasificar al Mister Olimpia. Se molestó tanto de venir ya obteniendo lugares que no eran los ideales para él. Entonces tomó la decisión de retirarse para seguir creciendo porque luego se le estaba pidiendo densidad. La espalda de Joseba tiene una densidad tremenda, amigos. No es fácil digerir cómo un chico de 21 años puede tener esa espalda así. Los Iquios Urales tienen un desarrollo tremendo. Los glúteos también tienen buen tamaño. Pero si ustedes realizan, el chico no es tan alto. Mide 1.78 aproximadamente. Cuando digo no es tan alto, no es tan alto como Quinton Herilla. No requiere ser tan enorme para verse denso. Evidentemente todavía le falta maestría para ser más competitivo. Pero lo que ustedes están viendo de masa muscular era suficiente como para el chico seguir animándose a seguir compitiendo. ¡Ganar! Bueno amigos, son tantas las sorpresas que hemos tenido de Joseba que capaz gigante clasifica al Mr. Olimpia, así como lo están escuchando ustedes. Ha habido muchos casos de culturistas que han clasificado al Mr. Olimpia y no querido participar porque normalmente, bueno, se quieren ver más competitivo. Ustedes ya lo saben que en el caso de Regan Grimes, el clasificó el año pasado, a pesar de que ya Regan Grimes ha competido en Mr. Olimpia, de pronto tomó la decisión de no querer participar. La razón es quererse ver más competitivo. Está cansado de no llegar al top 10 del Mr. Olimpia y digo, bueno, me paro para lograr algo. Vamos a ver parte de lo que fue la rutina de nuestro amigo aquí Josema. Hacksquad, extensión quads. Se escribe con Q. Se lo escribió con C. Peso muerto rumano y adoptór máquina unilateral. Les explico sobre lo que viene sucediendo en España con el culturismo en esta categoría. Es tremendo, amigos, porque les explico la categoría abierta. Normalmente en el mundo hispano no ha resaltado porque casi no hay competidores que puedan destacarse lo suficiente. Tenemos en otros países chicos que están trabajando para hacer un nombre, pero la coincidencia grande de lo que es España hay tres jóvenes que son Joan Brades, tenemos también aquí a Josema, José Manuel, mejor conocido como Josema y también tenemos a Pablo Llópez. Tres jóvenes con tremendo futuro. Creo que tienen todo para poder hacer bastante ruido a nivel internacional. Esperemos que haya ahora una competitividad bastante buena entre estos tres chicos para ver quién es el mejor. Amigos, es evidente que compararlo va a ser inevitable, pero una cosa, porque quiero aclarar ello, una cosa es compararlos para que usted pueda hacer ver a uno mejor que el otro, hundiendo al otro. ¿Qué compararlo? Porque hay que compararlos, amigos, porque este culturismo es una disciplina de comparación. Usted me preguntará, ¿a qué te refieres con esto, Robert? Bueno, le explico para que lo podamos analizar. Estoy hablando aquí de Josema, nombré a Joan Brades, nombré a nuestro amigo Pablo Llópez. Yo no tengo que hacer un video y hablar mal de Pablo Llópez y hablar mal de Joan Brades para hacer brillar a nuestro amigo Josema. O ustedes me preguntarán, ¿cómo se come eso? Explícanos, que no te entendemos. Ya les voy a explicar. Yo estoy hablando aquí de Josema, nombré a Pablo Llópez, nombré también a Joan Brades y no he hablado mal de ninguno de ellos. Hablar mal no significa que yo diga que él es mejor que Joan para mí, en mi punto de vista, porque él le acaba de ganar evidentemente eso, no hablar mal, amigos. Yo puedo decir, un punto de vista hipotético, me da la impresión de que pudiese este chico ganarle a nuestro amigo Pablo Llópez, porque la espalda de Pablo todavía le falta trabajar. Hay algo en la espalda de Pablo que no me termina de cuadrar, le falta densidad, aptitud, pero Pablo de frente, de perfil, se ve extraordinario. No estoy hablando mal de Pablo, no estoy queriendo por este chico mejor que los otros, hundiéndolo, simplemente de un punto de vista de lo que es una competencia que acaba de suceder entre Joan Brades y nuestro amigo Josema, y un hipotético resultado con nuestro amigo Pablo Llópez, si se llegasen a enfrentar los dos. Podría yo decir, si hay una competencia hipotética entre estos dos chicos, aparentemente dan impresión de que Josema pudiese ganar. Están diciendo las cosas como son, sin falta de respeto a nadie, pero oye, yo he visto tantas cosas, estos días me dijeron grumpy, que era un grumpy de Joan Brades. Adiós, a mí, cada uno de estos chicos me da igual, si ganan o no ganan, yo lo que quiero es noticias, no me tomen a mal por decir esto, cuando digo que me da igual, es que yo no voy a venir y poner a una persona más allá de lo que es, sin serlo, eso es lo que me refiero, amigo. Y si pierde, no importa, la vida está hecha para eso, para levantarse y seguir peleando, para tratar de conseguir una mejor posición, más nada. Pero yo no voy a venir a echarme a morir, porque alguien no ganó, o si ganó, yo se los dije muchas veces, en bastantes videos. Tengan cuidado con esto de enaltecer tanto a un culturista, porque hay problemas, si el culturista no consigue el resultado que ustedes esperan, las mismas personas que lo enaltecen, y aquellos que le tienen un poquito de hate, van a aprovechar esa situación para poder hacer lo que hicieron con Brades. Vamos entonces aquí a pasar a ver otras imágenes, vamos a ver qué es lo que hay por aquí, trataremos de mantener esto. Fue lo suficiente como para hacer un top 4, bastante estético, bastante rocoso, buenas separaciones musculares, buena madurez muscular. Entonces me dice, bueno, pero cómo puede tener buena madurez muscular si tiene solo 21 años. Parte de la genética, Jameel, así es. Entonces, amigo, todo suma. Quiere decir que si falta un factor, no va a dar el mismo resultado. Tomen en cuenta ello. Vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí. Quieres hombros como pelotas. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el hombre aquí. Tremendo. Bueno, buen peso, buena técnica. Le gusta entrenar así. Pero el chico tiene algo fenomenal y es lo que nosotros venimos hablando. La sequedad muscular. Aquí tenemos entonces a Ossema diciendo, llegó la hora de mostrar el trabajo. Esa sensación no tiene precio. Está hablando de lo que fue aquel evento del EMPRO Classic. Parece que también se refiere a lo que va a venir. Bueno, vamos a decirle lo mejor a nuestro amigo Ossema. Se es viejo como siempre. Erroro Peales con la señal de costumbre. Paz y amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!